Bueno señores, estamos recorriendo el Callejón de Guaylas y en esta ocasión nos encontramos en la Plaza de Armas de Yungay Canal 10 de KR Televisión y Radio TV Progreso para darle espacio a los candidatos de las diferentes líneas políticas y en esta ocasión, señores, nos encontramos con el candidato a consejero regional por la provincia de Yungay con el abogado Sen Soriano Calla, Yungayino tiene seguramente muchos temas que hablarnos Doctor Soriano, bienvenido a Canal 10 de KR Televisión y Radio TV Progreso estamos trabajando en este medio de comunicación estamos dando el espacio respectivo a todos los candidatos háblemos, ¿cómo está el tema de la organización? ¿Ya se ha admitido la lista regional de ustedes en primera instancia? en primer lugar, agradecerle por esta entrevista un saludo muy cordial a todos los hermanos del campo de la jurisdicción de la provincia de Yungay efectivamente, estamos en estos dos últimos meses de campaña política en cuanto a la organización del partido Unión por el Perú efectivamente, se viene trabajando ya con la candidata a presidenta regional Linda del Valle y también en coordinación con todos los consejeros de las distintas provincias en especial, tenemos constante comunicación con la candidata a la consejería regional Fiorella Nolasco quien también está yendo por la provincia del Santa y de manera que nuestra organización con sus bases sólidas como cualquier partido político viene enfocando fundamentalmente a los trabajos que se tienen que realizar de acuerdo a nuestro plan de gobierno efectivamente ¿La lista de ustedes ha sido admitido? Efectivamente, al inicio tuvimos una pequeña dificultad al momento de inscribir la solicitud de inscripción no había salido el código pero oportunamente se trató de subsanar este error que se había cometido pero después salió también algunas observaciones declararon inadmisible se ha subsanado todos estos pequeños errores materiales que se había dado y gracias a Dios y al equipo técnico que maneja el partido Unión por el Perú ya se ha podido subsanar y ya lo han declarado procedente a la inscripción el jueves pasado ya se ha publicado por el diario oficial de mayor circunción Es decir, ustedes ya tienen la resolución Bueno, estamos en la espera pero sí ya hemos cumplido con lo que establece la norma Ahora, abogado Sen desde ese momento significa que ustedes ya con más amplitud van a hacer la campaña electoral Hablamos de Yungay Un consejero un candidato consejero específicamente cuando llega al gobierno regional trabaja en dos aspectos importantes como función el tema normativo, el tema de fiscalización también se habla del tema de la representación en el hecho de buscar tal vez el tema de de cómo están, por ejemplo, las comunidades las gestiones, con los distritos, en fin Sen Soriano Calla ¿qué tiene para ofrecerle a la provincia de Yungay? en materia de gestión en materia normativa en materia de fiscalización Bien, efectivamente sabemos las funciones de un consejero regional que fundamentalmente son trabajos de legislar y fiscalizar a la gestión del gobierno regional Son los dos puntos básicos Pero sin embargo, un consejero no puede ceñirse en este marco legal sino que tenemos que hacer trabajo social servir un nexo Se puede llamar de representación eso, ¿no? Efectivamente, la representación casualmente las normas han cambiado por eso se está exigiendo para la inscripción y la conformación de las listas que haya representantes de las comunidades campesinas y nativas Para que sea más factible la gestión para que sea más factible el hecho de que lleguen las obras, la atención del gobierno regional a las comunidades Efectivamente porque sabemos que a veces los candidatos una vez llegado a la región se olvidan de las comunidades campesinas Ahora, ¿qué promete Sensoriano en todo caso? Sector agrario El sector agrario desde el gobierno central está olvidado No vemos centros de producción no vemos desde el gobierno central ni del gobierno regional en estos últimos años invertir en el sector agrario Entonces, uno de sus trabajos con AINCO ¿Usted promete el desarrollo agrícola en la provincia de Iunda? Tenemos que promover Tenemos que promover las capacitaciones a los agricultores Hoy vemos que el tiempo cambia Ya no es tiempo de sembrar papa Ya no es tiempo de sembrar a veces pues oyuco Sino hay otros productos más rentables como la quinoa, por ejemplo Para que sea más comercial Y que tenga mayor ingreso económico Ahora, pero si no hay agua Si no hay canal de regadillo Si no hay reservorios Pero por supuesto también son factores fundamentales La incógnita, la gran pregunta es esto Actualmente hay terrenos de bajo regadillo ¿Y los agricultores qué están sembrando? A veces están sembrando su chocho Su trigo Y desperdiciando ese terreno Que puede ser más rentable Entonces sobre esos terrenos Eso es una propuesta suya Una propuesta que vamos a plasmarlo Y vamos a gestionarlo Y es una clara muestra Que nosotros dentro del trabajo Que hemos venido realizando Nos hemos identificado con las comunidades ¿Para esa propuesta también forma parte En la cordillera blanca Para la cordillera negra también? Por supuesto La agricultura no está solo en cordillera negra En blanca El derecho de igualdad dentro de esta democracia Tiene que ser para todos ¿Qué otra propuesta importante Tiene Sensoriano Calla Para el pueblo yungaí? Bien Uno de los pilares del desarrollo Y la base fundamental Del desarrollo social y económico Es la educación Hoy nos preguntamos ¿Cuánto hemos invertido en educación? ¿O qué proyectos? Seguramente vamos a ver algunas infraestructuras ¿Qué tipo de propuesta es? Propuesta fundamental La capacitación por especialidad A cada docente Fortalecimiento de capacidades Fortalecimiento de capacidades ¿A través del consejero O a través del gobierno regional? A través del gobierno regional Por supuesto Nosotros serviremos de nexo De orientarlo Porque sabemos que como un consejero Vamos a tener sesión de consejo Plenarios Y en algún momento Te reúnes con el presidente regional Donde conversaremos Llevaremos nuestra propuesta Para que el equipo técnico Tome a bien Y pueda pues Plasmar en un hecho real Hay un temor Hay un temor Finalmente De la población yungaína Y de la región Anca Abogados en Sensoriano El hecho de que cuando llegan A ser consejeros Usted ha dicho Se olvidan de su pueblo Más bien Son capturados Por el oficialismo Por la corrupción ¿Usted qué promete Referente a ese tema? Es tema de principio ¿Va a cambiarse de camiseta? No, no, no Yo creo que Mira Es una clara muestra A la población Pese a muchas adversidades Y muchos me conocen He sido teniente alcalde Estoy con licencia Sin goce de haber O sin goce de las dietas Hemos estado en nuestra línea Y seguramente vamos a terminar Con esta línea y principista Un buen consejero Un buen regidor No es el que va a patear el tablero Sino coordinar Primar su capacidad Su inteligencia Para que se hagan proyectos Eso no significa negociar No es negociar Es darle la razón Pero con una propuesta técnica Usted no va a patear el tablero No vamos a patear el tablero Tengo la experiencia Lucha contra la corrupción Por supuesto La fiscalización La fiscalización De muy cerca Para efectos Que los dineros se inviertan Para los proyectos Que se van a cortar Abogado Censuriano Le invitamos a nuestro estudio De Canal 10 Lo coordinamos con usted Nos dice Cuando podemos hablar con usted Para que la población También escuche Y esto es un principio ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo Que podamos hablar En algún momento? Agradezco de veras La libertad Que tiene de hacer prensa En nuestra provincia Y a nivel regional Y debe haber este tipo De propuestas Para efectos Que la población yungaína Pueda pues elegir Al mejor candidato Le hablaba de educación Por ejemplo Veamos Que la municipalidad Por primera vez Ha implementado Las pizarras digitales Que es la tecnología De pulpo El año pasado En el Colegio Santa Fe Y esta vez en dos colegios ¿Y eso usted pretende hacer A través del gobierno regional? En todos los colegios En todos los colegios Se debe implementar Este tipo de tecnología Para que la educación Sea interactiva Y sea pues De desarrollo Para cada niño ¿No? Porque de lo contrario Estamos pues Abogado Censuriano Hay mucho que hablar El tiempo en la televisión Es oro Aproveche 30 segundos Usted un mensaje A su pueblo yungaína Bien Agradecerlo una vez más Por esta oportunidad Y un saludo muy cordial Para todos los hermanos Y amigos Del campo Y un saludo muy importante Y un saludo muy importante Y un saludo muy importante Muchísimas gracias Muy amable Muy bien Hemos estado entonces Amigos oyentes Y televidentes Desde la Plaza de Armas De Yungay Con el candidato Al gobierno regional Por el partido Unión por el Perú Con el abogado Censuriano Calla Vamos a buscar Más información En el Callejón de Guaynas Censuriano Calla